Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrar en tu presencia mi proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia mi proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia mi proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, Quiero adorar, mostrarme en tu presencia mi proclamarte, Señor. Con su sangre nos ha redimido, Para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Gloria, adorar al Cordero de Gloria, adorar al que vive. Libre y reina, adorar al Dios Altísimo, Padre Eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar a Dios Altísimo, Padre Eterno, Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Gloria. Adorar a Dios Altísimo, Padre Eterno, Cordero de Dios. Adorar al que vive y reina. Adorar a Dios Altísimo, Padre Eterno. Cordero de Gloria. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Yo soy sano, por tu sangre, yo soy limpio Dios, eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste Dios, eres mi sanador. Por tu mente tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste Dios, eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley. Sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir. Como una flor, que alguien pisoteó. Y sobre todo, pensaste en mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley. Sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y sobre todo, pensaste en mí, por amor. Fue la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir. Como una flor, que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí por amor Fuiste a la cruz y a la tumba por mí Viviste para en soledad morir Como una flor que alguien piso otro Y sobre todo pensaste en mí por amor Fuiste a la cruz y a la tumba por mí Viviste para en soledad morir Como una flor que alguien piso otro Y sobre todo pensaste en mí por amor La montaña fluye un río que va frescura donde quiera que va Por los valles y las nubes El río corre y a ti llegará El río de Dios nos llena de gozo El río de Dios nos hace danzar El río de Dios nos llena de risa Dosémonos pues porque el río aquí está ¡Oh cuantos pueden dar un grito de victoria! El río de Dios viene con poder Y quien lo toque fluirá con él Y los que decidan del río beber Volverán sedientos por más poder El río de Dios nos llena de gozo El río de Dios nos hace danzar El río de Dios nos llena de risa Dosémonos pues porque el río aquí está El río de Dios nos llena de gozo El río de Dios nos hace danzar Dosémonos pues porque el río aquí está En la montaña fluye un río Que va frescura donde quiera que va Por los valles y las nubes El río corre y a ti llegará El río de Dios nos llena de gozo El río de Dios nos hace danzar El río de Dios nos llena de risa Dosémonos pues porque el río aquí está El río de Dios nos llena de gozo El río de Dios nos hace danzar El río de Dios nos llena de risa Dosémonos pues porque el río aquí está El río de Dios nos llena de gozo Dosémonos pues porque el río aquí está 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 Saúl mató a mí y da vida a sus diez mil David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mí y da vida a sus diez mil y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mí y da vida a sus diez mil y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Aleluya, canta con gozo David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para... Que se oiga todo el mundo diciendo... Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar Yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre Yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre Libre, yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar Yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar Yo he vencido al enemigo, por la Она del pecado han sido rotas Yo he vencido, yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar ¡Así como la vida ensalada! Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu amar ¡Gosénte! Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu amar ¡Gosénte! Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu amar ¡Gosénte! Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu amar ¡Gosénte! Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David, así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Yo cantaré, yo gozaré En tu presencia, me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi rey Lo cantaré, yo gozaré En tu presencia, me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi rey ¡Gosénte! ¡Gosénte! Y no me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¡Aleluya! ¡Un grito de curio! Y me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¡Un grito de curio! ¡Un grito de curio! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón, tu resalto ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré ¡Sí Señor! Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré ¡Sí Señor! Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón, tu resalto ante ti Yo te adoro con todo mi corazón ¡Yo te amo Señor! Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón, tu resalto ante ti Yo te adoro con todo mi ser, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Digno, 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 Me detené Jehová es mi luz y mi salud Me quiere detener Jehová es mi luz y mi salud Me quiere detener Jehová es la fortaleza de mi vida Me quiere detener Jehová es la fortaleza de mi vida Me quiere detener Jehová es la fortaleza de mi vida 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 ¡Vamos a la fortaleza de mi vida! Jehová es la fortaleza de mi vida 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 Él es grande, fuerte, poderoso, es nuestro Dios Él es grande, fuerte, poderoso, es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Él es grande, fuerte, poderoso, es nuestro Dios Él es grande, fuerte, poderoso, es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir gloria, alabanza y el poder A tu fin, adoración y alabanza Selva del Rey, dile al Señor Aleluya 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 No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 A tu imagen Al mirar Tu majestad De gloria en gloria Cámbianos, Señor Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria Al mirar tu santidad Somos transformados a tu imagen Al mirar tu majestad Ven y llena esta casa con tu gloria 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 La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús 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 Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria